Hey Fat Joe, this is the Spanish version Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime el season 2, dime el season 3 Cuantos de tu gente estan odiandome Mira todas las prendas estan brillandome Y en mi casa tengo carros Pesco E Dime season 2, dime season 3 Cuantos de tu gente estan odiandome Mira todas las prendas estan brillandome Y en mi casa tengo carros Pesco E Reiné pa los tiempos de Pablo Ahora pa los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden Que sigo siendo el capo de capos Soy el mas jodido y amado del movimiento Pero como quiera hay millones en los porcientos Partia el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo All the way up La balacera Se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones Saltuce se prendió en candela Los kilos vuelan pa afuera Hasta el fino y el teco Pero el barrio fue mi escuela Tu crees que una letra va a pararme cabrón No voy a parar Yeah Oye Nicky el diablo no se paro Que una vuelta mas grande Dios nos preparo Así que tipo con esta les anticipo Que Lebron y Curry estan en el mismo equipo Dime Season 2 Dime Season 3 Cuantos de tu gente estan odiandome Mira todas las prendas estan brillandome Y en mi casa tengo carro pa escoger Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta o forado en diamante Que hagan lo que hagan que cante el que cante No importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar Ya no estamos jodidos Ahora estamos innovando Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando La suma de tu envidia lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que Dios me esta regalando Viajando por la calle en el ámbulo La primera que se monte se va Y ella cuando prende la radio Lo primero que suena es Nicky llama La calle aqui me trajo Venimo desde abajo y quiero celebrar Y aunque tu no quieras nos vamos a parar No voy 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 a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Los mejores shooting guard del juego papi No voy a parar Los cangris El humilde y el villano Nicky, Nicky, Nicky Josh Saga White Black N.I.C.K Los Kangri N.I.C.K